Si te hablas de mi, moremita Si te hablas de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro, santo Diles que yo soy tu negro, santo Si te hablas de mi, moremita Si te hablas de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro Santo, diles que yo soy tu negro Yo soy el peor, lo que sabe amor Con todo tu corazón que te quiere levantar Yo soy el peor, lo que sabe amor Con todo tu corazón que te quiere levantar Si te hablas de mi, moremita Si te hablas de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro, santo Diles que yo soy tu negro, santo Si te hablas de mi, moremita Si te hablas de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro, santo Diles que yo soy tu negro, santo Yo soy el peor, lo que sabe amar Con todo tu corazón que te quiere levantar Yo soy el peor, lo que sabe amar Con todo tu corazón que te quiere levantar Yo soy tu negro, lo que sabe amar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.